¿Qué es la figura presidencial? No, tampoco en el México precolombino, tampoco en el México colonial, tampoco en el México independiente durante muchos años, porque cambiamos, claro, de los tlatoanis a los virreyes, de los virreyes a los caciques, de los caciques a los jefes máximos, de los jefes máximos, bueno, jefes del ejército constitucionalista al jefe máximo y después al gran intérprete de la voluntad nacional que era el presidente del turno. Entonces, papá presidente. Entonces, yo creo que es un tema que debemos de tocar. Por supuesto, y además es muy notorio que siempre hemos tenido un papá presidente y nunca hemos tenido una mamá presidenta, que sería muy cómodo y muy agradable. Pero yo creo que el problema, es decir, creo que llevábamos ya bastantes siglos arrastrando eso y ahora se ha roto. Yo creo que desde que viene la transición del 2000 se rompe, en cierto sentido, esta idea de que el presidente te lo podía resolver todo, o el virrey te lo podía resolver todo, o el tlatoanis te lo podía resolver todo. Yo creo que se sigue pensando, y tan se sigue pensando que la mejor demostración de ellos es que en las giras del presidente actual, Enrique Peña Nieto, todo el tiempo ves como le van dando papelitos en la mano. Sí, la gente sigue creyendo. Esta lógica de, si él no lo puede resolver, no lo puede resolver nadie. Claro, yo creo que una mayoría de la población piensa eso, pero ya también hay una gran parte de la sociedad que ya no se traga absolutamente nada de lo que da el presidente. Pero para muchos es la última instancia. Es la última instancia, si no la representan nadie. Pero sí, pues es que el paternalismo es un paternalismo heredado a través de los siglos, pero por supuesto... Y yo brindo porque se acabe el paternalismo, porque se acabe ya... Y que haya confianza en las instituciones. Esta figura es ahora sí. ¿Qué pasa?